Bienvenidos chavales, un nuevo partido. Hoy vamos a ver al Alcorcón, bajo la lluvia además, bastante entretenido va a estar el partido. Alcorcón contra Andorra. He venido con Marcos y con Alex, dos colegas míos, y vamos a hacer una porra tontorrana. Quien gane, sale del descenso, partido importante. Yo digo un 3-1 para el Alcorcón. No me está Alcorcón con 3 ni 10. 1-0. Partido difícil, victoria a Alcorcón. Aquí está. 2-0. ¿Goladores? Sí. Dani Sousa. Bueno chavales, nos vemos ahora. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! Bueno, descanso. 1-0. Partido bastante... ¿Bastante qué? Bueno, ha habido gol y ya está. A buena ocasión de la Andorra, ¿eh? Bueno... Partido controlado. Esperemos que la segunda parte sea mejor porque la primera parte ha sido... El marcador se ha amol. El marcador se ha amol. El marcador se ha amol. Si lo dice mi colega, no. Tenemos que hacer la segunda parte. Este partido tan intrépido. Sí, no, pero le ponen solterio. Ah, bueno. ¿Qué le gusta? 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 ¡Gol! 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 Hasta arriba la grada de visitantes en el partido. ¡Vamos! ¡Vistoria del Alcorcón! Por fin vamos a un partido y gana el equipo al que defiendo. ¡Por fin, joder! Se lleva la porra, ¿eh? Se lleva la porra. Le tenemos que invitar a Uncubata. Le invitará mi amigo. ¡No! Próximo... Próximo partido. No sé de qué será, pero bueno, por fin gana el equipo al que voy a ver. ¡Vamos! Alcorcón le gané. Alcorcón le gané. La semana que viene, ¿eh? Pues nada. Nos vemos. Y viva Andorra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!